Para mí el poder elegir la comida o lo que a mí me gustaría comer supone sentirme muy bien porque hay ciertas cosas que, por ejemplo, me vienen dadas y no puedo decidir, aunque sea con esas pequeñas cosas, pues sé que se me tiene en cuenta que aparte ahora se está hablando de que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, que aprendamos a decidir por nosotros mismos y yo creo que empezar por ahí con algo tan básico como qué quieres comer o dentro de unos límites, que a lo mejor habrá cosas que no se puedan, pero que la gente decida lo que puede comer dentro de sus posibilidades, es muy bueno porque son decisiones que nos van a suponer un gran riesgo a lo mejor y que la persona común para mis cerebrales en este caso puede sentirse pues que forma parte de algo entre comillas normal, como cualquier tipo de persona y que no solo cuenta su universidad funcional. Nosotros cuando tenemos una fiesta, si va a ser fiesta de carnaval, por ejemplo, pues en la asamblea de ocio pues nos preguntan, oye chicos, para esta fiesta de carnaval que queréis comer, que os gusta, que no queréis alguna bebida especial y eso la verdad que nos pueden hacer todas las fiestas, primero nos presentan pues a lo mejor alguna idea pero luego nosotros podemos adaptarla entre comillas a nuestro gusto. Yo, por ejemplo, en mi vida diario puedo tomar bastantes más decisiones, pero a la gente que necesita ciertas adaptaciones para poder comunicarse, pues algo tan básico como quieres galletas o cereales, ellos se sienten que los tienen en cuenta. Antes de eso se hacía, teníamos un catering, nos mandaban un menú, pero teníamos dos primeros a lo mejor y dos segundos y tú tenías que marcar lo que te apetecía comer en cada día. Que lo hablen contigo sobre todo, no que sea impuesto. Sí, normalmente sí. Tienes que concentrar con el menú de la vez, a ver si es que te gusta más, si es que te gusta menos. Que pongan cosas para aderezar. Yo, por ejemplo, me gusta la comida picante. Picante no tiene una función. Ya sé que todo en realidad es igual, no es lo más sano, pero de vez en cuando podían ponerlo. Música